Bienvenidos a su favorito canal en Spanglish. Hoy vamos a hablar de cómo formular un plan de negocios para el siguiente año, ya que estamos llegando al fin de este año. Siempre es una buena idea para tener una estrategia, un plan para entrar al siguiente año y lograr todos los objetivos que tenemos personales. Muchos negocios antes que empiezan tienen lo que en inglés se llama un business plan. Es como un plan de negocios. En ese business plan, ahí lo puedes encontrar en Google, si vas a hacer un Google search, ahí lo puedes ver que es un business plan. De ahí nomás tiene todo detallado de cómo vas a empezar tu negocio. Así que cómo vas a agarrar las finanzas para empezarlo, quiénes van a ser tus clientes, cómo vas a generar el dinero para hacer tu negocio. Ese concepto también es una buena idea para hacerlo como para nuestros objetivos personales. Y eso es lo que les quiero enseñar con este business plan. Pero antes que continuemos, asegúrense en que le den un subscribe y también denle un like. Vamos a lograr estos objetivos para el año que entra. Ok, entonces pueden ver aquí arriba. Tenemos el año, vamos a entrar a 2022. Aquí vamos a nombrar nuestra campaña. Y después vamos a empezar con los objetivos que tenemos. Un ejemplo para nombrar su campaña es aquí como año para construir mi negocio. Ese puede ser como el objetivo mayor que tienen para el siguiente año. Y después aquí en la primera categoría que tenemos es el plan financiero que tiene. Entonces empezaríamos con los nuevos objetivos y después va a poner los hábitos que quiere, los habits que va a implementar para lograr estos objetivos. Aquí tengo unos ejemplos. El primero aquí puede ser como si se los puede, si quiere ustedes usar estos objetivos, adelante. Pero aquí puede ver, el primero puede ser anunciar una cuenta de jubilización o retirement account Roth IRA donde puedo maximarlo anualmente con $6,000. Aquí en el lado izquierdo, los nuevos hábitos que necesitamos es que cada mes vamos a invertir $500 a esa cuenta de Roth IRA para que al final del año tenga $6,000. El segundo, otro ejemplo aquí puede ser crear una cuenta de ahorro de emergencia de 6 meses de gastos. Aquí en los nuevos hábitos sería invertir $1,000 cada vez en ahorros de emergencia. La siguiente categoría, familia. Aquí puede ser un objetivo de acercarse más a la familia. Uno de los hábitos nuevos va a ser que vas a visitar a la familia una vez a la semana. Puedes poner aquí lo que quieras. Entrando al siguiente, negocios. Aquí quiero dominar la contabilidad de mi negocio. Quieres aprender más accounting, cómo mover los números en tu negocio. Puedes empezar a leer un libro de accounting. Puedes tomar clases en línea en YouTube. Pero puedes hacer allá el esfuerzo para lograr esos objetivos. La siguiente cosa aquí, salud. El objetivo aquí puede ser que quieres ser más fuerte y quieres tener abs. Entonces aquí puedes poner para tus nuevos hábitos que vas a entrenar 4, 6 a 5 veces a la semana. Y comer sano cuando puedes. Después entramos a personal development. Como este aquí, estos son como objetivos personales. Entonces aquí puedes ver que un objetivo puede ser aprender a pelear. Entonces los nuevos hábitos van a ser voy a entrenar MMA o boxeo semanalmente. Voy a entrenar MMA o boxeo. Después el otro objetivo que tenemos aquí es, por ejemplo, tocar la guitarra. Lo que vamos a tener que hacer es vamos a practicar la guitarra dos veces a la semana para lograr este objetivo. Y finalmente, espiritual. Un objetivo aquí, por ejemplo, que tenemos es ser más espiritual y religioso. Aquí puedes poner algo como vas a ir a la iglesia una vez a la semana. También puede ser, ok, aquí quieres ser más presente. You want to be more present. Y aquí puedes poner que quieres meditar dos veces al día. Medita dos veces al día. Entonces esto es una muy buena manera para tener un plan entrando al nuevo año. It gives you more of accountability so you can actually do those goals and actually implement them. Si son nuevos a mi canal, asegúrense en que le den subscription ahí abajo. También denle un like. Hasta la próxima. Sigan fuerte y sigan conquistando. Adiós. Adiós.